hola qué tal estás ya han pasado unos días desde bueno pues nuestra última nuestra última conexión en la que no sé si la has visto no pero bueno te hacía una propuesta de una meditación consciente guiada junto al mar no sé cómo te digo si la si la has visto o si no y bueno pues te invito a que la a que la visites aquí en los buenos pues en el canal en lo que es la cajita del texto de la del vídeo en sí bueno pues ahí te pone creo si mal no recuerdo que era sobre el minuto 10 donde está el bueno donde empieza donde empieza el tiempo de pues de meditación como tal un poquito antes pues como siempre te doy la bienvenida te comento algunos detalles y alguna cosilla más pero bueno si tienes tiempo te invito a que la que la vea se entera que se enteró el vídeo y si no pues como te digo en el enclave de abajo en la cajita de ese vídeo pues te pone justo el minuto no no recuerdo muy bien 10 11 no no lo tengo nada claro pero bueno te invito a como te digo a que te pases por él y que bueno y que puedas echarle una visual le puedas prestar un poquito de atención pues si no me conoces yo soy a su nada soy pues canalizadora desde mi existencia en esta en esta vida y bueno habiendo pasado por distintas circunstancias experiencias y demás seguramente que como tú pues aquí soy en esta en esta faceta honesta en esta parte en esta parte es una de un punto un poco más creativo podemos decirlo así pero bueno ante todo está en esta opción sanadora y de acompañamiento a tu ser hoy una vez más estoy en un entorno al aire libre en esta ocasión bueno pues esto es ponte de la ciudad una parte de el río y ya sabes que bueno si puedo pues me dedico este tiempo en un entorno así entre naturaleza y casi casi siempre hay una parte de de agua ya sea río ya sea mar algo algo de algo de agua otras veces llueve sí también o incluso puede haber alguna gotera nunca se sabe pero bueno es cierto que en casi todas las ocasiones pues ahí hay un lugar también para para el agua para esta esta gran riqueza que tenemos en la naturaleza y si aquí apoyada tranquilamente para estar en este ratito consciente contigo si bien venimos diciendo que en el vídeo anterior hablamos o teníamos ese espacio para para meditar no sé si lo haces habitualmente me gustaría que bueno pues sí que me comentas es si meditas y te tomas bueno pues ese tiempito ese tracillo para para estar contigo para para conocerte para saber dónde estás o hacia dónde te dedica hacia dónde te quieres ubicar no hacia dónde quieres encaminarte porque bueno al final este este proceso este tiempo es se trata de eso de conocernos de conocerte de que tú te conozcas a ti mismo hablamos pues en general con el tiempo no parece que hay que aclararlo pero bueno pues si hay dudas pues sí lo voy a aclarar o lo voy a recordar me refiero a ti generalmente ni como hombre ni como mujer no simplemente como alma por eso no no incluyo una denominación de género vale obviamente somos seres somos almas y a esa parte tuya es a la que a la que me refiero a la que le hablo porque cuando metemos la parte física quizá o esa parte humana que obviamente tenemos por eso estamos en este presente en esta encarnación en la vida estamos como humanos y pues cuando estamos con esta parte metemos muchas veces otras denominaciones que bueno pues tampoco voy a mirar un momentito está todo correcto que tampoco nos digamos que nos desvía realmente de los objetivos nos marca otras otros caminos que bueno pues también cierra otros tantos con lo cual mi conexión mi conexión álmica es de alma alma con lo cual por favor no te sientas identificado como esa parte humana de hombre mujer no porque no me refiero no hago matices vale en ese sentido es de mi esencia a tu esencia me gusta respirar me gusta escuchar este ir y venir de las hojas el sonido del viento bueno y de vez en cuando también se escucha algún ladrido de chispas y ya sabéis que forma parte también de esta de este canal la verdad es que sí con la cual si no ladra o si no aparece por ahí pues tampoco sería jaja es como como que no sería real no de alguna forma este aceptar este presente que tenemos este regalo este este aceptar este presente que tenemos este regalo este Es una gran meditación el poder disfrutarlo, simplemente estar, respirar y sentir, sentir qué sucede, qué sucede dentro del entorno. Y simplemente dejándote llevar, no juzgando lo que pueda ser o lo que sea o lo que no sea o lo que vaya a ser. Eso es meditar, es estar contigo, estar en ti y de ahí pues aprender, aprender todo cuanto tengas que aprender. Está claro que las cosas no se hacen de un momento para otro, tengas claro de que eso no sucede así. La vida son momentos en los que se va sumando. A veces parece que resta, pero en realidad pues no, son caminos que nos llevan a un lado o al otro, pero sin más, tampoco tiene, no es un error ni mucho menos, son opciones. Decisiones que pues nos van llevando a otros aprendizajes, otros aprendizajes que bueno, pues de otra forma no nos llevaría. Con lo cual esta parte de disfrutar este momento como de vez en cuando me paro, cuando hago los silencios, respiro y se escucha todo el entorno porque no estoy sola. Aquí hay, bueno, pues hay mucha gente por todos estos kilómetros de campo y de agua que hay en este paseo. Con lo cual pues no, no estoy sola. Se escucha más gente, se puede medio ver o bueno, esperemos que no en el grado de ver, de descubrir quién es. Porque bueno, pues obviamente no, no le interesa quizás a la persona y tampoco es, bueno, pues no sería correcto, vamos a decirlo así. Con lo cual, el disfrutar este, este enclave, este, este momento en el que estamos, es la mejor manera de meditar. Es esa parte consciente de la que veníamos hablando, de la que de alguna manera te quería invitar en ese propósito de, como te decía del vídeo anterior, que hicimos la meditación junto al mar, fue una toma de contacto como simplemente para que pudieses estar viviendo el presente que se estaba produciendo. Y eso es a lo que, bueno, pues a lo que te vengo invitando, a que estés en ti, a que sepas quién eres realmente. Porque no sé si te pasa, pero muchas veces tenemos aprendizajes somatizados casi, que no son nuestros. O sea, sí los hemos aprendido, pero de forma que nos los han inculcado y nunca lo hemos puesto a tela de juicio. Y aunque es cierto que no hay que juzgar, no tiene sentido, pero sí hay que saber, hay que ser conscientes si nuestras decisiones son nuestras por nuestro camino, por nuestras decisiones propias, por lo que queremos, o realmente vienen dadas por aquello que hemos aprendido y que realmente no nos hace ningún bien. Cuesta decir que no, muchas veces a esas lecciones o ese aprendizaje que venimos trayendo desde todos estos años, no sé cuántos años tengas, yo estoy en los 45, con lo cual, bueno, pues estoy con una poca experiencia en esta vida, obviamente tengo otras vidas, pero en esta, en la que ahora nos encontramos, tengo unos años ya caminados, y sí, es cierto que no siempre fui consciente, no siempre me di cuenta de que todo lo que creía no comulgaba conmigo, no tenía nada que ver conmigo, hay lecciones, hay maneras de ser, pues que de alguna manera, de alguna forma, me las creí, me las creí y no eran mías, no, como te digo, no tienen nada que ver incluso con mi manera de pensar, nunca es tarde, nunca es tarde para cambiar, al contrario, siempre es el mejor momento, una vez que decides que algo no resuena en ti o contigo, que, como que podrías hacerlo de otra forma, ese es un momento clave para darte un alto, para tomar conciencia de ti, y ver, o sea, simplemente ver, analizar que no eres esa persona que creen que eres, a veces no te, o sea, te puede resultar no, no fácil, te puede resultar incluso, bueno, pues complicado, que no quieres, quizá también ese miedo, ese temor a decir, y ahora qué, ahora cómo, cómo lo hago, dónde me, dónde me ubico, no, todo lo que hasta ahora creía que, bueno, pues que era de una manera, ahora va, y resulta que no, que no, ni quería haber estudiado esto, ni quería trabajar aquí, ni allí, muchas cosas, no nos damos cuenta, pero a veces, a veces, nuestras enfermedades hablan, y son muchas las ocasiones en las que lo ignoramos, lo ignoramos porque queremos ignorarlo, porque realmente nuestra, nuestra esencia, nuestro ser, sabe muy bien, que una enfermedad, dice mucho más, que la propia enfermedad, cuando uno, se toma, se toma su vida en serio, y empieza, a decidir, cordialmente consigo mismo, la vida cambia, cuando te revelan el secreto, ese secreto, que crees, que está en otro lado, y realmente, las respuestas están en ti, ¿sucede? pues, lo que sucede, es que, a veces sabemos la respuesta, no le queremos hacer caso, con lo cual, se complica todo, se complica todo, de tal manera, que llegas incluso a enfermar, las enfermedades se repiten, y se vuelven a repetir, a veces agravan, todo en función, de cómo, de cómo te lo tomas, de cómo, de cómo estás viviendo tu vida, y créeme, que todo, te lo digo, desde la propia experiencia, también, cuando, cuando te comento algunas cosas, me hace gracia, porque, si bien puedo, empezar a hablar de algo, y después se me van, llegando mensajes, de otra parte, y de otra, y de otra, que se van juntando, y a veces me sorprende, porque, claro, me veo reflejada, en todo, en todo ello, por aprendizajes, por cómo ha sido mi vida, por cómo está siendo, porque es siempre, un constante cambio, estamos en una, bueno, unos días, de eclipse, perdón, que se me juntan las letras, y todo, todo conlleva movimiento, todo conlleva decidir, este año, es ya de, de tomar las riendas, de, de la propia vida, si bien, hasta ahora, podíamos, bueno, pues más o menos, ir tanteando, un poquito, para aquí, para allá, ahora es momento, si realmente estás en, estás en ti, es momento de decidir, es momento de, mejor dicho, de pasar a la acción, de una vez decidido, hacer, no vale, ya no vale no hacer, o sea, ya no, nunca hubo vuelta atrás, pero, realmente ahora, todo lleva a otra, otra velocidad, tal velocidad, que realmente, las semanas, no sé a ti, si te sucede, a mí las semanas, se me pasan volando, pero volando, de verdad que sí, y como el tiempo, también se pasa, volando, no quiero, no quiero, no sé que no te robo tiempo, pero, creo, que, hasta aquí, esta cita, consciente contigo, no te voy a dejar, a dejar de ver, si no te preocupes, o sí, bueno, en realidad, creo que cada día, te, te recomiendo algo, te recomiendo, que, que sí, que estés en ti, que te tomes tiempo, para estar en ti, para conocerte, para saber, sobre todo, eso, si estás en ti, si estás haciendo, lo que realmente quieres, si estás viviendo tu vida, o estás viviendo, tu vida, pero desde la perspectiva de otros, o sea, que, de verdad, tómatelo, tómatelo en serio, tómatelo, si quieres con calma, aunque, bueno, pues ya todo va así, a otro ritmo, que quizás, ya la calma, no te, no te sirva de mucho, pero bueno, tómatelo como te apetezca, ante todo eso, tu libertad, tú decides, es tu vida, tu camino, y nada más, te recuerdo, eso, sí, que si no estás suscrito, todavía al canal, pues, hazlo, por favor, aquí arriba, tienes otros enlaces, también para otros vídeos, que te puedan interesar, y suscríbete, suscríbete a este canal, para ir creciendo, es muy importante, y así también estarás enterado, de bueno, pues de las publicaciones, que se vayan, que se vayan subiendo, te invito también, a que le des a la campanilla, para que te avise, y si quieres, que lo compartas, que lo compartas con esas personas, que, bueno, que te vibre, que pueda, ser de su interés quizá, o en tus redes, como tú veas, o sea, Dios mío, lo que tú, como digo siempre, lo que a ti te vibre, lo que te nazca, es, esta es la base, es la libertad, de vivir el presente, así que, hasta aquí, esta conexión consciente contigo, y te dejo un ratito, bajo este arbolito, un nada, para que escuches, o en ti, hasta aquí, y, hasta aquí, y, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.